Se dio el décimo primer aumento del 2023 en los combustibles que aumentaron un 9,7%. La suba comenzó a regir desde la semana pasada y se acumula a la del 3% dispuesta el 23 de octubre. En poco más de dos semanas, YPF incrementó el precio de venta de sus combustibles casi un 13%, un ajuste similar al que había aplicado después de las PASO. Con la llegada del mes de noviembre, YPF aplicó en Tierra del Fuego un aumento del 9,7% en el precio de venta al público de sus combustibles líquidos. El litro de nafta Super alcanzó los 240 pesos, 21 pesos por encima de los 219 pesos que costaba hasta fines del mes pasado. La nafta Infinia se encareció 27 pesos, con lo que el litro pasó de 280 a 307 pesos. El aumento del ultradiesel fue de 26 pesos y el precio del litro pasó de 268 pesos a 294 pesos. En tanto que el precio del Infinia Diesel subió 34 pesos, por lo que el litro que costaba 350 ahora valdrá 384 pesos. El ajuste en cuestión se aplicó el mismo día que venció el acuerdo entre el gobierno y las petroleras, alcanzado a mediados de agosto, que había habilitado un aumento del 12,5% en el precio de los combustibles y un congelamiento por 90 días hasta el 31 de octubre. Esta fecha tampoco fue cumplida porque antes, una semana previa del 31 de octubre, después de la selección de PASO, se dio un aumento de un 3%. En la práctica, YPF rompió ese congelamiento el lunes 23 de octubre cuando aplicó un aumento del 3%, que sumado al 9,7% de la semana pasada acumuló una suba del 12,7%. Es decir, un incremento de igual proporcional al que se aplicó el día posterior de realizar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En lo que va de este año, el precio del surtidor de Nafta Super se encreció un 88,5%, el de la Nafta Infinia un 91,7%, el del Ultra Diesel 83,5% y el de la Infinia 71,4%. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias por ver el video.